El inventario 18V ESM3304 es un vehículo Sonic modelo 2016 color rojo Presenta daño en ambas suspensiones del lado derecho La fascia delantera está rota de la parte baja El motor aparentemente completo, cuenta con la batería, computadora, caja de fusiles No cuenta con aceite de motor Pasamos a ver la parte baja La línea del escape abollada El cárter de motor está sucio de aceite La salpicadera derecha está doblada La suspensión está chueca El rin doblado, la llanta rota El pilar inferior está también abollado El estribo de la punta está doblado Suspensión trasera también se alcanza a ver ligeramente chueca El rin doblado, la llanta rota Varios rayones en la fascia trasera Cajuela vacía Del lado izquierdo, las llantas están desgastadas El estribo está abollado Las vestiduras son de tela, es estándar, cuenta con el estéreo Los videósofos son deいたres son de estavar